no esto quedó de lujo me gustan las pechugas las piernas las alas y todo lo que tenga todo lo que tenga que ver en Itis también le mando saludos a todos los amigos que nos recibieron muy bien en el remate del Modesto California el amigo que nos regaló unas variedades de dulces también le mando saludos a su esposa y a toda su familia para que nadie se sienta son excelentes personas la verdad me siento muy contento que en donde quiera que nos paramos somos bien recibidos porque Dios nos ha puesto esas lindas personas esas lindas amistades esas lindas familias miren amigos aquí tenemos a Alejandra haciendo la ensalada pero Alejandra quiere decirnos algo de que es esta ensalada que nos explique un poquito si claro que si vagante no les mostre paso a paso pero si les puedo decir como es esta ensalada no y aparte si quieren que se las muestre bien detalle a detalle o paso a paso que si las muestran o no si porque no claro que si yo si a ustedes les gusta como hago una sopa adelante pero muéstranos que que o sea digan o digan o digan o digan o digan o digan o digan que que le puso a ver mira este tiene repollo tiene lechuga tiene zanahorias tiene zanahorias tiene cebolla y luego después le puse atún y ahorita le puse coditos y ya le eché la mayonesa Yo casi no uso la crema, uso más la mayonesa Ahora ya le puse mayonesa Y ya se imaginarán cómo está esta ensalada Así es que se las recomiendo Y pues háganlo en su casita Y verán que les va a salir bien rica esta ensalada Mole, el mole está quedando de lujo Espérame, espérame, espérame Porque si lo destapo de un jalón así Va a brincar todo Entonces tiene que destaparse despacio, miren ¿Qué tal? No, pues yo pienso que El que sabe de lo bueno Ya se imaginará cómo está Así es que No se quede con las ganas, venga y pruébelo Miren nada más Pruebe esta delicia Hecha por mis manos y por parte de mi mano Y que gracias a Dios Se puede lograr todo esto Así es que paisanos, vamos a continuar Con este video En un rato más van a estar haciendo las tortillitas Y luego vamos a Y luego vamos a comerlo Para disfrutar ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien Alistándome Yo sigo alistando todo aquí Ahorita Voy a hacer unas tortillas Voy a hacer unas tortillas de masa De masa neja Miren, masa amarilla Ahorita van a quedar bien buenas Esas tortillas Para que sean disfrutadas con el mole O con los chistitos rellenos Y unas tostaditas de ensalada con atún De atún ¿Verdad? Vamos a disfrutar entre la comida o sola Como sea Uno guste uno Y una cocona bien helada Oh, sí Todos amigos Donde quiera que se encuentren Así es paisanos La vida es muy bonita En este video Quiero acabar muchas cosas Acerca de que pues uno Cuando está bien de salud No visita a su familia No lo puede uno ni ver Apenas le cuentan a uno algo Y luego luego se anda enojando Amigos La verdad que es muy triste y feo Pensar y ver las cosas de esa manera Porque llega el momento Cuando ya no es Ya no tiene uno a la familia Y se puede decir que ya Lo extraña Y ya uno no haya la forma De cómo poder estar con esa persona Cuando ya no está Cuando ya no hay esa posibilidad Así es que amigos Ahora que estamos bien de salud Hay que vivir Hay que convivir Hay que disfrutar Con quien sea Y si tiene a su familia Pues también Que mejor ¿Verdad? Porque a veces uno Entre hermano Entre hermana Entre papá Entre papá e hijo No se puede ir a uno Amigos Yo He pasado por muchas cosas Y créanme que a pesar De los años que uno tiene La experiencia Le ha pasado uno de todo un poco Y la verdad que Es mejor convivir Reír Brincar Saltar Gritar Que a estar molesto Con el ser humano Que le dio la vida O con el hermano Que es de sangre O con el amigo Entonces amigos No hay que amargarnos la vida Hay que reírle No hay que dejar No hay que ser tan criticón No hay que ser tan egoísta Hay que trabajar para comer Y hay que ver la forma De una forma agradable Sin hacerle daño A nadie Entonces estos videitos Son para eso amigos Para que si usted tiene Su familia Por ahí está un poquillo Molesto con alguien Llámenle Díganle que pues Está un poquillo preocupado Porque están molestos Convivan Y así puedan ustedes Seguir adelante Con el favor de Dios Porque amemos Sabemos que si nosotros Somos O su tortillera Solo que no encuentro Mi Se lo llevo al aire Yo creo Mis caujas Para hacer tortillas Entonces voy a cortar una Ay 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 Como los voy a hacer Solo déjenme buscar Unas tijeras Voy a estar usando Esta bolsita Miren Para hacer mis papelitos Es que los otros No se que paso A lo mejor se espantaron Sabían que Hacían tortillas Frecuentemente Y decidieron irse De esta casa Bueno ahí se los llevo El gato Si pues Saludos Para nuestro amigo El gato jarocho Saludos hasta donde viva Hasta Orange Cove California Nomás para que vayan Y digan Así es Saluditos Y miren Aquí ya está La cantidad De masa Que van a hacer Va a ser un buen Como sea Unas 50 tortillas Que salgan Ya son buenas Estaba chiquita La bolsita Pero para eso Tenemos que tener Una bolsa más grande Pero Y ahorita No importa Con esa chiquita Lo que quiero es Tener unos Estos se llaman Testales Andale Oye Alejandra ¿Quién te enseñó A hacer esas cosas? Mi mamá ¿Sí? Sí porque a veces Le rompía esos papeles Y cuando tenía que hacer Tortillas Ya no servía Entonces me decía Ahora los haces Y ya te fuiste enseñando Sí Ya me fui aprendiendo Y ya está Ahorita Ya me salió Ya se los voy a dejar Como sea No los queremos No los queremos Palujo Este que uno le va dando Le va dando figura Si te salen la primera vez Todos disparejos Y dices No me salieron bien No es que Síguele cortando Síguele cortando Hasta que te llegue Hasta que te quede bonito Ojalá Que te vaya bonito Ahí está Ahí Alejandra Sí Ahora sí ya Porque si no Ya está la masa Ahí está ahora sí Cada vez va mejorando El papelito Mira Entonces si te sale mal Como yo Este pedacito Si le sigo cortando Otra vez Este pedacito Se va a emparejar Sí pero Eso es Ve buscándole Por eso tienes que empezar Con el Con la bolsa grande Para que llegue A la medida Que uno quiere Y aquí tengo Mi masita Ahora ya las voy a lavar Para empezar A hacer las tortillas Miren amigos Estas tortillas Amarillas Son para el mole Porque Alejandra Por allá está haciendo Para la otra comida Que viene Ella tiene especialidades Para Para cada comida Estas son para el mole Me imagino Que han de estar ricas Hasta acá llega El drama Bien ricas Pero ahorita Les vamos a mostrar Como van a salir Las que son Especialmente Para la comida normal Mira nomas Alejandra Nomas para que vayan Y digan Que tiene sus A ver A ver Voy a hacer un taco De sal Ay no Este ya no ocupa sal Toma Dime Que sabe Esta tortillona Lo que pasa es que esta Sabe a tamal Exacto Esta es masa preparada Con ceniza y cal Para el tamal Esta Esta Por eso esta va a ser Para el mole Y para los chiles Va a ser masa normal Porque esta no se lo podemos Echar al chile Va que no La que sabe Sabe Y la que no sabe Que aprenda Y el que no Que me corrija Y el que no Que me corrija Muy buena Esta con poquito Mole Oh imagínate Ya lo demás ¿Alguien te? ¿Verdad? Miren las tortillitas Amigos Bien ricas Que van a quedar O están quedando Y Alejandra Ya sigue echándolas Miren Las tortillitas Bien lejas Son tortillas Amarillas Ya se me está Antojando otra Ya Ya te gustó ¿Verdad? Que te di una Ya quieres otra Ahora si Ya acabé De hacer Unas cuantas Amarillas Ahora ya voy A empezar Con hacer Un poco De las Tortillas Blancas Acuérdense bien Que aquí En este video Miraron Que dice Tortillas Amarillas Miren Es el mismo Color Estas amarillas Y estas blancas Por aquí Las tenemos Oye Alejandra ¿Cuál te gustan más? Las blancas O las amarillas Igual las dos Si verdad Las dos van Para donde mismo Y saben igual Miren ahí Una blanquita Es que Se van a estar Disfrutando Con el chile relleno Estos se van a estar Disfrutando Con estos chiles Miren Que están pero Bien 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 Sabrosos Mira Así Entonces Si las amarillas Con el manjar Les voy a enseñar Una amarillita Dijeran por ahí Esta es una blanquita Con el chile Ahora les voy a enseñar Una amarilla Una amarilla Con el molito Espérenme Porque está bien caliente Mira Está con este Y miren Hola Vienen a visitar Aquí los amigos Vienen a visitar Aquí A este Qué humilde hogar Ándale Qué tal Estuvo el camino Estuvo un poco Con arte nevilina Con Con Saludame Saludame Este Con este Tráfico Oh sí Sí Ahora Que le pasen Para dentro Papi Vente Venga Venga Vámonos Para dentro Porque está fresco Voy a sacar El papá Oh sí El papá Debe la ayuda Entonces ¿Quieres la ayuda? Sí Voy a sacar Aquí andamos Como les digo Todos son bienvenidos Todos son bien recibidos Y aquí está su humilde casa Nos sentimos contentos Que nos estén visitando Esta familia No sabemos De dónde vienen Les vamos a dar Algunas preguntas Ahorita Para que nos digan De dónde nos visitan Pásenle paseando Vénganse 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 Ay disculpe Que no salía A encontrarla Lo que pasa De que Estamos aquí Volviendo las tortillas No no se preocupe Son las tortillitas Para que Porta Que llegara No viera Algo calientito Y que conviéramos Espérame Ahí está pegada Esta cosa Vamos a poner Esta cosa Algo pequeño Pero con mucho corazón Vamos ¿Se lo recibo? ¿Mande? ¿Se lo recibo Digo? Sí Hola Saludos Pásenle Pásenle Siéntense Lo que pasa Que apenas Alejandra Está este Ya no se nos lo recibi Está terminando Está cocinando Siénteselos Siéntense Agárrense una sillita O siéntense Yendo al sofá Y ahorita vamos a A comer Descansen un ratito Porque ¿Cuánto tiempo manejaron? Como una hora cuarenta Casi dos horas No está bien Yo creo ya Ya lo tocó La última tortilla La chiquita Y ya vamos a calentar ahorita Porque también Ya estábamos pensando Y favor Ya no tardan en llegar Hay que acomodar la mesa Para que hay una mesa Y nos sirvamos Aquí está el mole No sé cuál de todos Quieres arroz Y aquí hay frijoles Aquí hay de lo que guste y sirva Sí, mira Hay molito ahí El arroz Ok ¿Qué hijo vas a comer? Sí, ¿comiste? ¿Tamales? ¿Qué comiste? ¿Tamales? ¿Comiste hijo todo? ¿Él quiere tamales? Bueno, pues que coman Por ahí vienen los niños también También la muchacha Nos trajo unos tamales Mira Trajo unos tamalitos Mire Vengan chicos Saluden papi Saluden ahí a la señora A los niños Por favor hijo Hola Ya estamos en la escuela Hola Saluden ahí a la señora Alvarito Que todo el tiempo Te mire Saluden ahí a la señora Eso Saluden a los demás Allá papi Sí Coman aquí Mira 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 Reganante Trajo tamales Sí Nos trajo unos tamalitos Mira Para comarlos también Marta Nuestra amiga Marta Nuestra amiga Marta Sí Sí Nos trajo tamalitos Muchas gracias Marta De nada Tenemos una familia Que nos ha visitado Y estamos contentos Que nos hayan visitado Todas las personas Que quieran venir Aquí estamos Amigos Este Nos sentimos contentos Amiga Marta Sí Que nos haya visitado Y esperemos que Ustedes por entrar Por dejarnos entrar a su hogar Pues ya saben Y visitarlos Más que nada Convivir Ajá Es más bonito Todo esto Sí Pues invita Tráete a tus niños Para que disfruten Una comidita por aquí Hay moles No está picoso El mole No No está picoso Está todo bueno Está muy bueno Tenemos que servirnos también Para comer ¿Verdad? No hemos comido Estábamos esperándolos Hay que comer Yo siempre les he dicho Que lo más bonito Es comer Porque También hay ensalada Sí Hay una ensalada A sus tamales Bueno A un lado ¿Verdad? El tamal Por ahí un ratito más A ver si nos acompaña La tía Javier Sí A veces me hace conocerla también Sofía Nuestra amiga Sofía ¿No? ¿Tú? ¿Qué es Sofía? Un bolito Un bolito Un bolito Un plato Un plato Ya lo siguen Sí El día Moles de Michoacán ¿Verdad? Así es Con una coca Mío fría ¿No? Por allá Más que no tomamos sol Tomamos agua ¿Te sirvo de ángel? Sí Sí Adriel Dale 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 Ahora tus amigos ¿Qué? ¿Cómo van a este? Tú Siéntese Siéntese Y hay que llegar En una sillita Y hay que sentarnos Para comer Sí La cuchara No sacamos Ya se te caiga Va peor Sienta Lo que se quiere Sí Sientese Alejandra Ahora te macías A ver Sí Ahora con un plato Ya Alejandra No está sirviendo Por eso ¿Verdad Alejandra? Ya ahorita te voy a servir Estás sirviendo Con la cuchara grande ¿Verdad? Sí ¿Quieres más bien? Bueno no me está sirviendo Alejandra Yo iba a servirme Pero bueno Está bien Que me sirve No hay problema El molito Michoacano ¿Verdad? Ahora me vas a disculpar Que no haya rojo A como sea Si comemos Tenedores Dale unos tenedores ¿De este el plato? Sí Si hubiera servido más Yo he echado una pierna Ok ahorita ¿Qué te sirvo papi? Los tamales Tenedores Los chiles se están calentando Sí No los tienen contentos A veces a nadie Ajá ¿Vieron? ¿Tú chiles no quieres? No quieren No Todavía no Más ratito Más ratito Lo estoy sacando Lo que pasa es que lo estaba probando Un pedacito A ver lo voy a probar Voy a probar poquito ¿Verdad que sí? No pues se le miran Se le miran Bueno Luego Yo voy a comer también Me tocó la tortilla más grande Me tocó una bebé tortilla Allá hay amarillas y blancas Oh sí Todas están buenas Sí A ver cómo salió Dale la prueba O sea Acabamos de comer Hacemos el huevo de hacer el arroz ¿Para qué buscó? Yo le voy a pagar los chiles Pero está bueno el mole la verdad Sí ¿Sí le gustó? Sí, está muy bueno Si no mire que lo mandó a su mamá Dice que Sí El mole Solo le vas a probar los chiles Creo que sí me voy a quedar Dígale 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 Si no No va a acabar de probarlo Así es la vida Quiero disfrutarla ahorita Que estamos vivos ¿Ah? Sí ¿Qué es lo mejor, mamá? ¿En sábado? No Entonces Permiso Ah, ojita ¿El techo no viene, ojalá? No, que nada me dice ¿Ojalá? Es como comieron, pero Él sí comió bien Oh, bueno Más al latito Está bien Que al latito que comas ¿Está bueno el tomate, hijo? Sí Los niños también están a gusto, ¿verdad? Sí Muy buena la comida Sí ¿Es hermano su hermano? Sí, me habló Es de México ¿No lo habló? Sí ¿De dónde es usted? De donde está, en México ¿De dónde está? ¿De dónde está? Sí Sí ¿De el Estado de México? Sí ¿De el mero de EFE? De el Estado ¿De el Estado? Sí El de EFE es el distrito Ajá Y luego sí del Estado Ajá Ajá Ajá